¿Cuántas veces te dije que yo no como carne? Dejo a la chica ideal, no le gusta el caviar Tampoco puma ni barres y tales Entonces pregunté, solo por curiosidad Porque no hacía nada mal Chica vegana, chica vegana Ella no come carne porque es muy sana Chica vegana, chica vegana No le ofrezcas algo, no le gusta nada Tengo a la chica ideal, odio la infidelidad Ella es hermosa y no lo aparenta Y yo la consulté, solo por si no podía Juntarnos de noche a pasear Chica vegana, chica vegana No le pidas cosas, ella es muy sana Chica vegana, chica vegana No rompes su dieta con tu carne en parna Chica vegana, chica vegana Ella no come carne porque es muy sana Chica vegana, chica vegana No le ofrezcas algo, no le gusta nada No le ofrezcas algo, no le gusta nada Ay, ya es mi chica ideal Como la voy a estallar Cuando me inviten a comer asado Pero por si acaso No le voy a llevar Un pequeño tamper con una ensalada Chica vegana, chica vegana No le dejen carnida, es muy sana Chica vegana, chica vegana Y un labial testeado fue en una rana